En esta segunda parte estamos en compañía del señor Rafael Ospina Osio, el es Country Manager de PayU Latinoamérica para Perú. PayU es una plataforma de pagos online, worldwide, con mucha presencia en varios países de la región y fuera de la misma. Y vamos a hablar con Rafael acerca del crecimiento notable que viene teniendo el tema del comercio electrónico en el Perú. Según datos del Banco Central de Reserva, para que ustedes se hagan una idea, el promedio mensual de transferencias a través de instrumentos de pago electrónicos ha ascendido a 65.293 millones en el 2013, cifra que ha representado un avance internacional de 10% en relación al registrado del año 2012. Y según ASBAN, por ejemplo, a partir de julio próximo, ¿no es cierto?, las transferencias interbancarias en el país también van a ser realizadas en forma instantánea, lo que va a permitir que este tipo de transacciones, pues obviamente, sigan incrementándose y dinamizándose mucho más. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Bien, Mario. ¿A qué crees tú que se debe este crecimiento indetenible al comercio electrónico? Bueno, en realidad, el comercio electrónico tiene que crecer porque simplemente hay más personas que están usando el Internet. Entonces, en general, el Internet nos viene a salvar problemas como, por ejemplo, el transporte. Nos ayuda mucho a evitar, por ejemplo, tráfico, nos ayuda en la comunicación. Entonces, también nos tiene que ayudar en la vida diaria, en las compras. Si una persona quiere comprar, ya hoy no tiene por qué subirse a su carro, manejar, llegar a una tienda y comprar, sino que lo puede hacer en la comodidad de su casa, en el trabajo, y le va a llegar el producto a donde él quiera, o donde ella quiera. O sea, va en directa relación con la penetración del Internet. Exacto. Ahora, yo siempre repito, en el Perú eso tiene una resistencia, que es la de confianza. Por supuesto. La de confianza del público, el mecanismo de seguridad para transacciones seguras, valga la redundancia. Totalmente de acuerdo. Ese es el reto más grande que yo vivo en el día a día y a largo plazo, en realidad, ¿no? El latino, no solamente el peruano, el latino tiene cierta resistencia a poner su tarjeta de crédito, concretamente, o usar algún medio electrónico para usar plata. El dinero no le gusta meterlo en lo que es computadoras, no le gusta poner en descubierto, en teoría, toda la información que le podría después ocasionar alguna especie de robo o alguna especie de, no sé, pues algún hacker podría entrar a sus cuentas. Lo cual es realmente un mito, porque en realidad hay muchos mecanismos de seguridad detrás de las plataformas web. Pero fíjate, yo hace poco he visto una denuncia en redes sociales donde se habla de que uno está, por ejemplo, en un ambiente de Wi-Fi, en un ambiente público, y ahora hay hackers que pueden meterse a tu cuenta a través de estos ambientes. Entonces ya ese es el acabose, pues, o sea, estás en una cafetería, en un hotel, te cuelgas al Wi-Fi de la zona, y ¡pum!, se metió, te freó y te sacó toda tu información. O sea, a ese tipo de cosas me refiero, que ya son más estructurales. Y entiendo que eso genera desconfianza, ¿no? Entiendo que esos casos puede haber y se genera desconfianza, pero eso no significa que puedan entrar y usar las tarjetas de crédito de una persona en algún comercio. Pero si tus datos... Tampoco, tampoco. O sea, por ahí de repente sacan tu nombre, pero los mecanismos, las plataformas de pago y los mismos comercios que venden por Internet toman las medidas de seguridad necesarias para que apenas una transacción sea aprobada, o sea, digamos, que pase por el sistema, se eliminen los datos. Los datos viajan encriptados de tal forma de que, por más que alguien los rescate, que es muy difícil, no puede usarlos porque vienen con códigos que son muy difíciles de leer. Entonces, en realidad, pasa por ahí, pasa por analizar justamente cuántos de estos intentos son fraudes. Pasa por ver cuáles de esas transacciones realmente son verdaderas y cuáles no. Entonces, a eso es lo que se dedica la empresa a la que yo represento. Ahora, ustedes como PAYU, ¿en cuánto han dimensionado el movimiento económico a través del comercio electrónico en 2013 y qué proyectan para los siguientes años? Creo que es importante. Sí, eso es muy importante. En realidad, el comercio electrónico en el Perú... Te voy a dar una cifra con respecto a Latinoamérica. Nosotros representamos el 1.4% del comercio electrónico en Latinoamérica. Perú representa eso, ¿no? Claro. Casi todo se lo lleva México y Brasil, ¿no? Por el tema demográfico, básicamente. Por tema demográfico y también porque tienen unos cuantos años más que nosotros trabajando en comercio electrónico. Sin embargo, sin ir muy lejos, Colombia solamente tiene el 2.2%. No duplica. Pero no es tanto más. Digamos, estamos ahí. Estamos creciendo, quizás siguiendo los pasos de los países vecinos y lo estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque está habiendo una oferta mayor de empresas que quieren explorar este canal online. También existen retailers como las cuponeras o como Linio Perú. Linio Grupón, ese tipo de cosas. Que son empresas que están invirtiendo mucho en países en desarrollo. Están invirtiendo en Perú, están invirtiendo en Colombia, en Chile. Están invirtiendo en la región en general. Empresas que vienen que son multinacionales también. Empresas peruanas que deciden abrir, expandir sus canales de venta al canal online y así poder diversificar sus ventas. Así llegar más al consumidor. Entonces, en realidad, esa profesionalización de los servicios está haciendo que crezca el comercio electrónico de una manera muy interesante. A ver, y ya para hablar de cifras, el comercio electrónico estuvo un poco más abajo de los mil millones en Perú el 2013. Y se espera pues un crecimiento... De dólares, ¿no? Sí, perdón, de dólares. Se espera un crecimiento de entre el 30 y el 50% para este año. O sea, que el crecimiento es indetenible. Bueno, van como cuatro o cinco años que crece a ese ritmo. Yo espero todavía un año en el que se vaya a duplicar. Eso tiene que pasar quizás de acá a dos, tres años. Y como te digo, depende de la profesionalización de los servicios. ¿Y qué servicios? Estamos hablando de temas de bancarización, temas de tecnología, la red, la internet. A veces tú estás buscando quizás en una página web, en un celular y se vea la señal. Entonces, ese tipo de cosas también influyen mucho que aumente justamente estos números. La cantidad de empresas que deciden explorar el canal, la cantidad de personas que compran porque pierden esa desconfianza. ¿Sabes? Tenemos que ponernos creativos nosotros en países, en general en los países de la región, porque si bien es cierto, las personas le tienen cierto temor a dar su tarjeta de crédito y pagar. Eso lo hacen. Así es como ha despegado el comercio electrónico. Entonces, las personas que lo hacen una vez, lo hacen una segunda vez, quizás hasta una tercera, la cuarta, ya ponen su tarjeta de crédito. Entonces, se va perdiendo sistémicamente... Es un mecanismo de prueba-error, prueba-error. Se va perdiendo sistémicamente el temor. Ahora, hay otros servicios inherentes a la industria, la entrega. Yo compro, pago, perfecto, pero no me llega. O me llega dañado. Le tienen también miedo al servicio de la logística. Eso también se está profesionalizando mucho y hay empresas que lo hacen muy bien. Existe, en general, una serie de mitos, ¿no? Que, ¿para qué voy a comprar una página web de Perú si la puedo comprar en Amazon? ¿La puedo comprar afuera, no? Y me llega en menos tiempo y gratis. En realidad, el Internet no tiene fronteras ya. Entonces, también puede haber empresas de Perú que ofrecen servicios tan buenos y de tanta calidad o tan necesarios para esa persona que quiere comprarlos que no tiene que irse a una página web de Perú. Creo que es parte del futuro, ¿no? El futuro del comercio electrónico, que hay que apuntalarlo, fortalecerlo. Y que, digo, es un rubro que, digamos, es ilimitado de momento, tomando en cuenta el nivel incipiente en el que nos encontramos, por lo menos a nivel comparativo en América Latina. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Éxitos a Payu en Perú y que cumplan sus metas este año. Muchísimas gracias. Ya no deberás conversar más detalles sobre este tema del comercio electrónico. Gracias, Pai. Ustedes también muy amables por acompañarnos hasta una nueva edición de Economía. Gracias.